Juan García Esquivel, mejor conocido simplemente como Esquivel, fue un músico mexicano nacido en Tamaulipas en 1918. Su familia decidió mudarse a la Ciudad de México, lugar en el que Juan estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Pero, a la par de esa carrera, siempre mostró interés por la música y a temprana edad tuvo la oportunidad de demostrar toda su creatividad musical gracias a que teniendo 16 años, pudo musicalizar programas de la estación de radio XCW. Desde pequeño se interesó por tocar el piano, así que fue el primer instrumento que le acompañó a la hora de musicalizar. Pero poco a poco fue integrando una orquesta con la cual le daba ritmo e intención a novelas radiofónicas, programas en vivo y hasta comerciales. Tenía el talento para imaginar sonidos y eso lo llevó a que su carrera despuntara. El aprendizaje musical de Esquivel siempre fue de manera autodidacta. Para finales de la década de los 30, armó su primera orquesta con cerca de 22 músicos, entre trompetistas, trombonistas, saxofonistas, un órgano, guitarra acústica, percusionistas y una guitarra hawaiana. El hecho de tener que musicalizar en vivo lo llevó a desarrollar una destreza importante. Naturalmente, le llegó el interés por hacer discos, siendo el primero las tantas de Juan García Esquivel, publicado en 1956. En este trabajo retoma algunos temas de otros músicos para ponerles otros arreglos e incluye las piezas Goya Universidad Rock'n'Roll y Politécnico Rock'n'Roll. La orquesta de Esquivel junto a otras como la de Pablo Beltrán Ruiz fueron consideradas como las primeras que dieron muestras de rock'n'roll en México. Para 1956 se encargó de la música y fue parte del reparto en la película La locura del rock'n'roll, mientras que en 1958 se encargaría de hacer la música para la película Cabaret Trágico, dirigida por Alfonso Corona Blake. Debido a su destacado trabajo musical, la disquera RCA Victor lo firmó para grabar un disco. Viajó a Nueva York, tenía disponible 4 horas de estudio para grabar su LP, pero lo hizo en menos de hora y media, así que no solamente grabó el LP Otros Mundos Otros Sonidos, sino que también pudo hacer el disco Cuatro Esquinas del Mundo. En ese mismo año, 1958, Otros Mundos Otros Sonidos fue nominado a Mejor Orquesta y Mejor Ingeniería en Disco No Clásico en los Grammy. Esquivel definía su trabajo como música sonorámica, aunque en el medio musical siempre lo definieron como lounge o incluso lo llamaron space age pop, porque en sus composiciones puedes encontrar sonidos que remiten al espacio y desde entonces existía un gran interés por esos temas. Por aquellos años se introdujo la grabación en estéreo, y algo curioso fue que cuando comprabas un aparato para escuchar grabaciones en estéreo, te obsequiaban un disco de Esquivel, el cual había sido grabado en dos estudios, una orquesta en cada uno y así tenías un sonido único saliendo de cada bocina. Le siguieron más producciones como Exploring New Sounds in Hi-Fi, Strings of Flame, Infinity in Sounds y Latin Esque. Para 1963 logró ingresar al hotel y casino Stardust en Las Vegas, en donde cada semana él y su orquesta eran los encargados de amenizar el lugar. El mismísimo Frank Sinatra iba a verlo tocar en Las Vegas, de hecho Esquivel grabó el disco Más de Otros Mundos y Otros Sonidos en Reprise Records, sello discográfico fundado por Sinatra. Penosamente para Esquivel, en 1971 cerraron el Stardust, y ya no había lugar que pudiera pagarle a él y todos sus músicos. Decidió tocar con menos músicos y menos coristas, pero el sonido ya no era el mismo, se desanimó y se retiró de los escenarios. Su en ese entonces novia, Yvonne de Bourbon, le recomendó regresar a México. Para 1979, Silvia Roche, creadora de la idea para el programa Burbujas, se entera de que Esquivel estaba en México y pensó en él para hacer la música del programa. Aquella idea fue todo un éxito, y es que tanto el programa como su música, se volvieron inolvidables para varias generaciones. Un rumor sobre Esquivel dice que él se colocaba debajo del piano y desde esa posición levantaba sus manos y comenzaba a tocar para perfeccionar su técnica. Colaboró dirigiendo o haciendo arreglos para otros artistas como Tony Camargo, María Victoria, Pedro Vargas y más. En años posteriores, BMG hizo varias recopilaciones con las que más jóvenes han podido descubrir su música. Sus últimos años de vida fueron muy difíciles, pues tuvo artritis y sufrió una caída que lo llevó a quedarse postrado sobre su cama. De acuerdo con sus familiares, su estado de ánimo nunca decayó e incluso a sus 83 años se casó. Lamentablemente en enero de 2002, Juan García Esquivel falleció. La música de este gran artista mexicano ha sido parte de múltiples proyectos audiovisuales. Por ejemplo, la canción Mucha Muchacha aparece en películas como The Big Lebowski y Nacho Libre. O más recientemente pudimos escuchar la canción Boulevard of Rockin' Dream como parte del soundtrack de la serie de televisión Better Call Saul. Que esta semblanza de Cronorrock MX sirva para descubrir o redescubrir la música de Esquivel, un artista que es considerado como un genio musical, el cual pudo crear un estilo y un tipo de sonido, algunas veces retomando piezas musicales y otras creándolas desde cero. Sin lugar a dudas, es uno de esos artistas que, por lo menos, las y los interesados en la historia musical de México deberíamos conocer. ¿Qué te parece la música de Esquivel? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.